Tendrías que pasar de este lado, Luis. ¿Para qué? Para sentir esto. No, 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 no. No, 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 no. Nunca estuve seguro del amor y la soledad tampoco aclara mis pensamientos. No se enfrenta, la lucha puede ser desigual, el mal corre con ventaja. Y acá está, ese es el nuevo Dios, o el que por lo menos se le asemeja en todo. ¡Suscríbete al canal! Ya no sé qué hacer con Luis. Ayer me dijo que Dios no es el mismo. Vicios. ¿Quién no tiene vicios? La humanidad se perdió en su vicio. Y no hay terapia salvadora. Estamos tan solos. Estoy tan solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Luis Amora Luis ¿Estás contento? Sí Tendrías que pasar de este lado, Luis ¿Para qué? Para sentir esto ¿Acaso pensabas Encontrar el amor En una máquina, Luis? La primera vez La segunda vez La segunda vez ¡Gracias por ver! Veo pocas salidas y ninguna buena. La evolución no fue tal. El final es cada vez más previsible. Los dados están echados y Dios no es el mismo. Fue creado y amoldado de acuerdo a nuestras necesidades. El imperio digital abre sus puertas. Entre sus filas suspiro, esperando el perdón. El imperio digital abre sus puertas. El imperio digital abre sus puertas. Entre sus puertas. Entre sus puertas. El imperio digital abre sus puertas. Gracias por ver el video.